Bueno es el momento del traje de fantasía de Jennifer Imagínense que belleza Es la diosa de la cosecha ¿Cómo la recibe Gustavo esta noche? Ella representa el trabajo de nuestra gente ¡Cuidado! Bueno, ya controlado todo por supuesto Controlado todos estos eventos Son eventos netamente en vivo Recuerde, eventos netamente en vivo Pero ahí estamos, ahí estamos Todo bien son eventos en vivo Y en directo por supuesto Traje de fantasía ahí están Pero ya está solucionado todo Así es que, linda gente de Gustavo Así estamos esta noche ¡Por!